Actualmente las mujeres gozamos de derechos que antiguamente nos estaban prohibidos. Para dar a conocer a las grandes gestoras de estos cambios históricos, se presenta a la exposición Las Primeras Mujeres al Encuentro de la Historia. Con el fin de visibilizar el aporte de mujeres peruanas pioneras en áreas como la educación, el trabajo y los derechos políticos, se presenta a la exposición Las Primeras Mujeres al Encuentro de la Historia en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Fue una lucha que costó sacrificios, que costó exilios, persecuciones. Son mujeres poco reconocidas por la historia, por la historia de nuestro país, poco reconocidas por nosotras, por nosotros en general, como sociedad. Esta exposición es como un aporte, un granito de arena a este reconocimiento. La muestra está articulada con una gran línea de tiempo, dividida en cuatro bloques. Las Ilustradas de la República, las Educadoras, los Derechos Políticos de la Mujer y las Organizaciones Feministas. Bueno, hay muchísimos documentos de archivo de hemeroteca, de prensa, de cómo se cubrieron ciertas noticias, como el voto, o también las portadas de las primeras revistas dirigidas por mujeres. También está parte del archivo histórico de María Jesús Alvarado, que hizo la primera organización feminista del Perú. Algunas fotografías, algunos documentos, como las actas de las primeras congresistas, libros. Es como una mirada cruzada, como un diálogo de diversas texturas y diversas calidades de archivo. Fueron muchas las mujeres que desde el fin del siglo XIX lograron cambios democráticos y conquistas históricas en el Perú, abriéndose paso en medio de una sociedad abiertamente excluida a las mujeres de la vida laboral, política e intelectual. Puede ser Magda Portal, porque era como una mujer integral, igual que María Jesús Alvarado. O sea, ambas fueron autoridades políticas, pero María Jesús también escribía teatro, Magda era poeta. O Clorinda Matos de Turner, que es la precursora de la novela indigenista y que sus libros fueron quemados por la iglesia y ella fue exiliada y excomulgada. Esta exposición que resalta el rol de la mujer en la historia del Perú puede ser visitada hasta el 3 de mayo en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Con cámara de Paola Lázaro, informó Franco Arevalo para USIL TV. ¡Gracias!